Hoy, martes 10 de enero de 2023, amanece más tardida que nunca la fachiza, los derechosos, los odiadores de la transformación de nuestro país, no soportan que Biden haya llegado a la IFA, que Trudeau haya llegado a la IFA, no soportan que todo parece ir viento en popa en estos encuentros de alto nivel, y con ello sería hasta el momento una victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, ese al que tanto han criticado porque no habla inglés. Bueno, pues nada más es cuestión de ver algunos de los personajes que opinan, no solamente en redes sociales, sino en medios de comunicación. No sé si son cien, mil, diez mil, cien mil, un millón, los que los escuchan, los que los ven, los que los siguen, pero es de llamar la atención lo ardido que andan. Por ejemplo, Pablo Macluf, este analista que veo continuamente en los medios tradicionales, dice, imagínate que eres México, se derrumban China y Rusia, Estados Unidos y Canadá te dicen, vente pa' acá, güey, aquí es el siglo XXI, éxito garantizado, tienes la oportunidad de civilizarte, pero te gobierna una momia echeverrista que no entiende el mundo y prefiere a América Latina. ¡Ah, cabrón! Aquí está para analizar al analista, por clasista. Déjamelo, David, déjamelo en pantalla, porque esto es revelador. Estos son los personajes en los medios de comunicación tradicionales, corporativos, puta madre. Imagínate que eres México, y de acuerdo a la visión de este baboso Pablo Macluf, no estamos civilizados, tenemos la oportunidad de civilizarnos gracias a la venia de Estados Unidos y Canadá que nos dicen, vente pa' acá, güey, aquí es el siglo XXI, éxito garantizado. Pero, de acuerdo a este personaje, que no odia a López Obrador, nótese mi sarcasmo, lo llama una momia echeverrista que nos gobierna, que no entiende el mundo y que prefiere a América Latina. O sea, a la chingada los Lula, los Petro, los colombianos, los brasileños, los hondureños, los, todos. Qué pinche clasismo, qué discriminación entre estos que se dicen grandes analistas de nuestro país. ¿Será que este Pablo Macluf es un priandejo? Ahí se la dejo de tarea.